¿Qué es la coalición de bandidos? 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 Fíjate, Johanna, pero es el mismo método de razonamiento de Godo. Apenas, apenas vieron los palestinos y los aliados del panarabismo este, digamos, chiita o sunita, que había posibilidades de agarrarle el rabo a los Estados Unidos, pues rápidamente se meten todos a tratar de fabricar el chantaje contra el Estado de Israel y a tratar de ganar un posicionamiento en la guerra de cohetes esta que han inaugurado. Y bien, la respuesta de Israel ha tenido que ser la de defenderse una vez más. Y esto no está jugado definitivamente. No den por terminada la batalla, esta batalla del Medio Oriente que la ganan los supuestos palestinos, que no son otra cosa que árabes en territorio que Israel pudo reunir bajo su bandera. Y es el territorio de Israel. La gente a veces cree que las naciones pueden ser rediseñadas por las prédicas izquierdistas de una unos supuestos derechos de alguien que quiera desmembrar tu Estado. Mi amigo, el Estado de Israel fundado por acuerdo de la población de Israel judía de Israel y de las Naciones Unidas que consagraron esa existencia en 1948 para acá, no hay quien la modifique, salvo que le tiren bombas atómicas a Israel, que nadie tiene capacidad de tirársela, a no ser que a su vez arriesgue que le sumbe a Israel sus propias bombas atómicas a los que pretendan borrarlos del mapa. No hay cauce posible para aquella vieja prédica de echar los judíos al mar. Israel tiene derecho a defenderse y tiene derecho a derrotar a esta fuerza siniestra detrás de la franja de Gaza de Hamas, controlada por Hamas y por el terrorismo del Hezbollah en el norte de Israel. No pueden, no pueden, no pueden los enemigos de Israel salirse con la suya, menos aún cuando por herencia de Trump quedó establecido una cantidad de nexos con sectores árabes como para ahora ser mucho más difícil una unidad árabe contra Israel. No es posible, no es posible, hay apertura de relaciones diplomáticas con la propia Arabia Saudita, con Dakar, etcétera, con, sí, Dakar, Qatar, perdón, y con, digamos, muchas fuerzas en el mundo árabe, una vez, además de haber ya cumplido 30, 40 años el acuerdo con Egipto de Camp David, el acuerdo de Camp David. Es decir, hay una situación de cada vez mayor solidez del Estado de Israel y que no se les ocurra atacar a Israel porque Israel tiene capacidad de respuesta hasta en los países de donde partan esos misiles. Por ahora están partiendo de Gaza e Israel está con una respuesta limitada, proporcional, está evitando, digamos, los daños a su propia población con el escudo de antimisil que defiende su población. Apenas unas cuatro o cinco víctimas, mientras los otros ya cuentan 45, que no son población así escogida al azar de un cohete ciego. No, son edificios de la administración del grupo Hamas que Israel se da el lujo de dinamitar en sus bases y de hacerlo caer sobre su propia base. Es decir, hay una ofensiva a fondo de defensa de Israel súper absolutamente limpia en su posibilidad de causar un daño grande que obligue de nuevo a las tales fuerzas palestinas a retirarse de ese conflicto suicida que pretende una vez más instigar contra Israel. Pero el asunto que nos congregaba acá era constatar que apenas termina Trump, empiezan las provocaciones de este submundo del izquierdismo y de los nacionalismos. Estos bastardos que creen que pueden contra Israel y contra múltiples países. Y fíjense Colombia, cuando se habían atrevido los izquierdistas dentro de Colombia a echar la vaina que han echado en este momento. Pues si estás tan valentonado Maduro ahora creyendo que él puede exportar la brisa bolivariana. Yo lo escuché decir al bandido este Diosdado Cabello en su programa que se equivocan los colombianos y creen que es una guerra de frontera. Les vamos a llevar la guerra a su propio territorio y realmente cumplió su palabra. Ahí está, amigos colombianos. A ver si alguna vez nos hacen caso a los que hace años venimos explicándole esto a Colombia. O las Fuerzas Armadas de Colombia nos ayuda y asimismo esto va dirigido a los norteamericanos a barrer el cáncer chavista de Venezuela y el cáncer cubano de Venezuela, cubano castrista. Bien, porque este que tengo enfrente es un cubano de honor, como el amigo Godo de origen. Hay cubanos y cubanos. Esa esa lacra del castrismo cubano, la lacra guerrillera del narcotráfico es que está asociado íntimamente al gobierno chavista. Nosotros necesitamos las Fuerzas Armadas de Colombia y la fuerza de Estados Unidos para echarlos del país, echarlos del territorio. Y ese territorio venezolano, hoy descuartizado en mil factores amponiles, ligados todos al narcotráfico por distintas vías, lo necesitamos como base de nuestro futuro Estado venezolano reconstruido. Para eso necesitamos a Trump en los Estados Unidos y para eso trabajamos día a día al lado de la gente de Trump. Y hoy he tenido el honor de compartir tribuna con el amigo Godo, que tenía sus aspiraciones y las tenía como escondidas. Pero ya hemos visto que es un legítimo representante de las mismas ideas que nos animan en este programa. Yo esto es lo que voy a decir por hoy, porque voy a tratar de que nos disciplinemos al fin de la hora para que nuestro programa mantenga su audiencia elevada. Que no es mucha, no es mucha por ahora, porque hay una cosa que se llama los algoritmos, mis amigos, ¿saben? Los algoritmos que nos condenan. Yo tenía 30, 40 mil auditores a principios de enero y me dejaron 5 o 6 mil. Tenía medio millón en Twitter, me lo rasparon todo. Tengo 18 mil otra vez, poquito a poco. Este Godo, bienvenido a las censuras, bienvenido al mundo pequeño de las ideas correctas, pero que con uñas y dientes nos defenderemos para conservar estos espacios. Y al lado de los repúblicos te auspiciamos una larga coincidencia, una larga colaboración, una amplia colaboración para hacer que nuestras ideas circulen cada vez más con mayor vehemencia. Y mayor tenacidad al lado de factores como los que reúne Trump, al lado de factores como los que reúne Milley en Argentina o Katz en Perú, perdón, en Chile. O Vox en España, que terminará siendo primera fuerza política de España porque hay triunfos que ya con la exclusión del colectas este, del pavoso ese loco que tenía, que llevó Sánchez a la jefatura del poder y que ha sido echado como resultado en las elecciones de Madrid, donde Vox tiene una segunda y decorosa posición, muy decorosa posición en la coalición que ya tiene 60 por ciento o más del electorado de Madrid, que seguramente se va a repetir esto en otras legislaturas, en otras autonomías de España y va a ser viable un gobierno donde Vox tenga la primera. ¿Sabes por qué me acordé de Vox? Por las consignas que tú has planteado son exactamente las de Vox en España, en particular contra la ideología de género maldita esta, contra el estatismo aficiante, contra los altos impuestos que agobian a la gente, contra todos esos ataques sistemáticos a la familia y al derecho, a los derechos a la vida de los no nacidos. Todas estas mismas consignas son las de CAAT, son las de Miley, son las nuestras, son las de los repúblicos, son las de Vox de España y son las de Trump, no del Partido Republicano todos, las de Trump, con las que nosotros coincidimos y seguramente vamos a seguir en esta coincidencia fundamental.